¡Gracias! Su molinillo y su alafre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de BD ¡Gracias! Han entrado los ratones Y al pueblo de San José ¡Gracias! 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 María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de BD ¡Gracias! Yo me reventaba, yo me reventé Yo me reventé, yo me reventé El cabello se ha entrado Y al niño que está en la cuna Yo me reventaba, yo me reventé Yo me reventé, yo me reventé Los pañales se han robado María, María, ven acá polando Que los pañalitos nos están llevando María, 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 ven acá polando Que los pañalitos nos están llevando Yo me reventé, yo me reventé, yo me reventé Yo me reventé, yo me reventé, yo me reventé Gracias por ver el video.